¡Hey! ¿Cómo estáis? Soy Pablo Navarro y hoy os vengo a contar que hemos hecho un show nuevo. Un show nuevo que se llama Feel the Difference. Lo estrenamos el día 23 de abril en el Teatro Lara. Y es un concierto, un show concierto, en el que vais a alucinar. Hay absolutamente de todo, con un rigor musical espectacular y con un elenco de músicos que son la pera. Se trata de un formato muy loco, muy arriesgado y muy dinámico. En este concierto vais a pasar desde la emoción de la música clásica al jolgorio y el cañeo de la música electrónica actual. Feel the Difference está pensado para que tú, como oyente, disfrutes y flipes. Y piensas que al final del concierto la entrada ha sido muy muy barata. Después de más de un año de desarrollo, por fin tenemos el show acabado. Gracias a la paciencia del tesón de nuestros amigos músicos y de sus fieles amantes los instrumentos, va a salir un concierto que alucinas. Mucha gente me pregunta, ¿llevarías a tus amigos, a tus padres, a tus hermanos, a... Yo qué sé, a quien quieras, al concierto. Mi respuesta, por supuesto, es sí. Antes os enseñaba ya este cartel. Ahora os voy a presentar un poquito a los músicos. ¿Ves? Es que todos tienen cara de genios. De genios, absolutos genios. Son talentos con piernas. Y una cosa os voy a decir. Sin ellos, no podría estar tan tranquilo. Como todo en la vida, la exclusividad se paga. Y como lo exclusivo es aquello que, por definición, aparece de manera poco recurrente en la naturaleza, nosotros somos la leche de exclusivos. En resumen y para terminar, creo que lo tenéis bastante claro, seáis de donde seáis, de Madrid, de fuera o incluso del extranjero, haced por venir a este concierto. Porque os aseguro que no os vais a arrepentir ni una tiza. Y recuerda, 23 de abril, sábado, 12 y media. No falles, Teatro Lara. Chao. Chao. Chao.